hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro auto diecats precisamente de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de otra camioneta off-road precisamente de la marca hot wheels y bueno de hecho esta la compré precisamente esta la compré también en el persa bio bio de hecho me salió no me acuerdo bien cuánto me salió pero me costó bien barata esta camioneta y por fin la tengo aquí en mis manos y bueno de hecho esta es de la marca de la marca chip precisamente más precisamente de su antigua producida bajo su antiguo nombre willys motors y bueno y ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la la camioneta pick up jeep fc o en otras palabras forward control año 1957 versión hot wheels bueno acá pueden ver hasta esta camioneta como que yo le dije esta es una camioneta marca jeep modelo forward control año 1957 y bueno podemos ver que bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi pick up hacen que puedan deslizarse perfectamente y bueno y ahora a continuación vamos a ver acá en el fandom oficial de hot wheels la historia de este modelo y bueno como sabemos fue producido entre los años 1956 y 1955 por por la antigua marca willys motors y después por que este chip lo cual hoy en día es la marca jeep y bueno como sabemos este modelo forward control se usó no solamente para uso comercial sino que también se usó también se fabricó para uso militar y bueno también como sabemos también también se ha usado para también fue modificado para usarse como como una grúa de remolque y también como un carro de bomberos también y bueno como sabemos como sabemos de hecho su nombre como yo ya le dije anteriormente se llama forward control o sea bueno no sé qué significa la palabra forward pero lo voy a averiguar en el traductor y bueno eso bueno eso es todo lo que todo lo que se acerca de este modelo y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este este ejemplar es de color de color arena de de color arena precisamente más bien de color crema es este es este es este ejemplar y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que tiene detallada y simulada su parrilla podemos ver el nombre podemos ver el logo de y precisamente a encima de lo que es la parrilla frontal y bueno podemos ver que tiene detallada y simulada sus luces sus luces sus faros bueno tiene simulado su limpia para brisa sus retrovisores o espejos retrovisores o espejos laterales como quieran decirle así como también tiene simulada sus faros auxiliares sus luces auxiliares bueno podemos ver que el sunroof también lo tiene simulado y bueno podemos ver que los cristales tanto de la los cristales tanto de la de del parabrisas como de las ventanas laterales también están simulada están hechas con un son más o menos opacas y bueno podemos ver que la puerta las puertas también las tiene simuladas y también tiene simulada detallada lo que son las perillas las cerraduras bueno podemos ver que tiene una línea de color una línea de colores amarillo naranja y negro que precisamente parece más la bandera de alemania y ahí podemos ver y podemos ver ahí el logo clásico de la marca jeep también y bueno podemos ver que tiene también simulado sus tanques de diésel sus llantas son de color negro como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que la cama de la cama de carga tiene aquí montada una rueda de repuesto o neumático repuesto llanta repuesto de refacción como quieran decirles bueno podemos ver que tiene otra más carga como este como este bidón de combustible y también este que parece ser no sé qué cosa acá montado y bueno podemos ver que tiene también sus tiene también su la puerta de de la pica también simulada bueno podemos ver que también tiene esto que sirve para remolcar un algún trailer precisamente bueno podemos ver que también tiene también tiene su defensa o para golpes o para choques como quieran decirle frontal delantero simulado muy muy bonito este está acá muy bonita esta camioneta y bueno y bueno finalmente para recomendar esta camioneta se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wish y en especial a los fanáticos de las camionetas of road también se los recomiendo 100% al mismo tiempo que se los recomiendo a los a los fanáticos de cualquier otra marca de autito tycats a los fanáticos de cualquier otro a los fanáticos de cualquier de cualquier vehículo de todo tipo también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier marca lo mismo también se los recomiendo 100% también decirle que este como yo ya le dije al principio no me acuerdo cuánto bien no me acuerdo no me acuerdo bien cuánto me costó este autito en el persa bio bio de hecho lo había comprado ahí y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi bueno y además estoy pensando en comprar un igual a este de color azul de hecho hay uno de color azul intenso de este mismo modelo que también lo he visto en el persa bio bio y en otros y en otras y en otras jugueterías y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma las notificaciones y compartirlo como todo mi propio video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao